Este año que concluye tuvo ese momento triste para todo el equipo de Pedro Arahuetes y especialmente para los que hemos estado con él desde la primera legislatura, en mi caso pues desde el año 2003, fue un momento triste la despedida de quien había sido durante todos estos años nuestro líder y quien ha sido en mi opinión y el de muchísimos ciudadanos y la de muchísimos ciudadanos el mejor alcalde de la historia de Segovia, el alcalde al que le podemos atribuir una transformación más rotunda de la ciudad. No le agradecí porque lo lógico hubiera sido que como miembro del equipo de gobierno hasta hace muy pocos días y como formulador de los presupuestos correspondientes al Instituto Municipal de Deportes que son los planteados por él, parece incoherente que se abstenga en algo en lo que ha participado en su redacción y elaboración. No he cesado al señor Aranz por discrepar con el resto de los miembros del equipo de gobierno. Si hay 12 personas en un equipo de gobierno y 11 están de acuerdo en una cosa y uno discrepa, tiene que ser ese el que se someta a lo que dice la mayoría y no querer imponer con maniobras extrañas que todos los demás hagan lo que él dice. Yo no he cesado, reitero al señor Aranz por discrepar, que me parece legítimo y normal en cualquier colectivo humano, lo he cesado por falta de lealtad y eso es lo que tengo que decir. Por lo tanto yo no he sido desleal con nadie, no tengo por qué pedir disculpas. El trabajo de Javier Aranz como responsable del área de deportes del ayuntamiento y lo he dicho en varias ocasiones ha sido bueno, no tengo la menor duda en reconocerlo. A ver, discrepancias hay en todos los grupos humanos, en el equipo de Pedro Arahuetes que es el mismo equipo que yo he heredado, habida discrepancias cuando tratamos algún asunto, algún problema de la ciudad, algún proyecto nuevo, no es fácil que todos coincidamos absolutamente en todos, siempre hay discrepancias, discrepar es humano, si eso se entiende por problemas, pues sí, los ha habido. Tanto para el señor Herrera, para el señor Reguera, perdón, como para el resto de los concejales mi confianza es de 10. Todos los miembros del equipo de gobierno, absolutamente todos, incluido el señor Reguera, tienen una confianza absoluta de la alcaldesa y no voy a entrar en las otras declaraciones porque no corresponden a la verdad. No hay ningún problema interno, no hay ninguna división, los 11 concejales que quedan en el equipo de gobierno están perfectamente unidos con la alcaldesa para desarrollar las tareas que nos han encomendado los ciudadanos hasta el final del mandato, no hay ningún problema, solo ha habido una discrepancia que ha tenido como consecuencia una deslealtad y como consecuencia de la deslealtad, un cese, nada más. Tengo la seguridad, la absoluta seguridad de que he hecho lo que debía que hacer, cuando uno sabe que tiene que hacer algo hay que hacerlo y después ya iremos resolviendo los problemas como vayan surgiendo. De momento los presupuestos municipales que son muy importantes para Segovia han salido adelante y hay muchos asuntos que se pueden aprobar, contamos con el respaldo del concejal de Izquierda Unida que también va a ser sensato en aras a la gobernabilidad de la ciudad, se pueden ir sacando adelante de esta manera y con el voto de calidad de la presidenta cuando sea necesario. Yo no temo nada, de hecho yo lo que he planteado al Partido Socialista siempre es que si creían que yo debía tirar del carro lo haría con sumo gusto porque para mí esta etapa en el gobierno de la ciudad ha sido absolutamente apasionante, lo tengo que decir, pero si veían que había otra persona con más posibilidades que yo me quedaba para respaldar y que sumáramos fuerzas y tener el mejor resultado posible para el Partido Socialista, en todo caso yo tendré la conciencia muy tranquila que todos los gastos al céntimo que se producen en el Ayuntamiento de Segovia en la gestión de los recursos de todos los segovianos están fiscalizados y controlados por la intervención municipal, por los órganos de gobierno municipal y el Ayuntamiento de Segovia es tan absolutamente transparente que en algunas de las auditorías de organismos internacionales tenemos un notable alto en transparencia, por poner un ejemplo la diputación suspende, es decir, esta es una institución, el gobierno municipal muy transparente y en relación con los viajes de la concejala no puedo dejarlo pasar sin decir que su cometido como concejala de turismo es estar representando a la ciudad de Segovia en las redes y en los grupos de trabajo de los que formamos parte y es que además Segovia jamás podría afrontar económicamente la promoción turística que necesitamos teniendo en cuenta que es una ciudad que vive del turismo en solitario.